Imposible que Cruz Azul adquiera de manera definitiva a Marco Fabián. Si bien es cierto que el futbolista ha respondido a las expectativas, la máquina está imposibilitada de adquirir los derechos federativos del futbolista porque llegó a la institución por un año sin opción a compra, es decir, terminando el plazo tendrá que regresar a Chivas a menos de que haya alguna buena oferta del extranjero. Sabemos que está haciendo un trabajo muy disciplinado, que está haciendo un ejemplo como persona, como futbolista, y bueno, eso lo veremos a final de temporada, nosotros tenemos un año a préstamo y él pues tendrá que cotizarse lo mejor posible, ya sea para Cruz Azul, ya sea para Guadalajara o ya sea para el exterior, ¿verdad? Digo, sería muy agradable tener a un jugador de esa naturaleza, pero yo estoy seguro que va a ser un elemento de exportación totalmente, él está buscando seguramente ese destino, pero esperemos, vamos a no adelantar acontecimientos, es como, repito, buscar paso a paso los logros, ¿verdad? La buena racha de la máquina no quita el sueño, no es una obsesión mantener la calidad de Invictos este fin de semana cuando enfrenta el Alto Luca, el objetivo es únicamente seguir mejorando partido a partido para llegar en óptimas condiciones a la liguilla del clausura 2014. Hay que ilusionarnos, hay que buscar el campeonato, hay que buscar lo máximo y bueno, estamos propensos a todo, podemos caer, eso es normal, somos seres humanos, podemos tener errores, pero lo que sí vamos a, seguramente no vamos a aflojar en el aspecto anímico, seguramente no vamos a aflojar en los deseos enormes de hacerlo y por supuesto que se ilusionen esta temporada que está haciendo Cruz Azul para ilusionar a cualquiera. Se tiene previsto que el fin de semana se abra la Tribuna Norte, que estuvo cerrada en los dos partidos de local que lleva la máquina en el certamen. Ya podrán tener acceso los aficionados de la sangre azul.